Todos los lunes Víctor Felipe Piz nos dice cómo cuidar nuestro bolsillo. Víctor. Gracias, buen lunes a todos. Ya casi se celebra el 14 de febrero, día de San Valentín, y muchos estarán buscando el regalo ideal o planeando la ocasión perfecta para festejar. Tan solo en 2016 la celebración del Día del Amor y la Amistad dejó una derrama económica de 20.261 millones de pesos y representó un aumento de 2.7% respecto a 2015, según la Concanaco. Si aún no tiene definido lo que gastará este 14 de febrero, sus deudas podrían aumentar. Aquí le comparto tres consejos de Principal Financial Group para disfrutar de esta fecha con su pareja o amigos y salir ileso financieramente. Antes de festejar, primero conozca sus finanzas. Apóyese en la fórmula del ahorro. Ingreso menos ahorro igual a gasto. Y revise cuánto puede gastar en la fecha sin que afecte sus ingresos mensuales y su ahorro. Adicionalmente, considere los gastos que puede reducir en este mes. Así le será más fácil diseñar el plan perfecto sin malgastar su dinero. Si es de las personas que el 14 de febrero celebran a su pareja y amigos en grande, se recomienda que no gaste toda su quincena en un solo día. Aún tendrá 364 días más para seguir disfrutando del amor y la amistad con quien usted quiera, por lo que conmemorar la fecha sin excesos le permitirá disfrutar los días restantes del año sin preocupaciones. La planeación es su mejor aliado. Previo al 14 de febrero, distintos comercios, tiendas departamentales y restaurantes lanzan sus ofertas para San Valentín. Si compara los precios entre las distintas opciones, le será más fácil sacar provecho de descuentos especiales o promociones. La clave para festejar el Día del Amor y la Amistad sin tener estrés financiero es investigar los costos por anticipado y llevar un control de sus gastos. Si festeja el 14 de febrero, no se sobreendeude al comprar el regalo perfecto.